¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Llegaron los carnavales! ¡Como el único carnavalero! ¡Más carnavalero! ¡Francito Quispe! ¡Tu cariñosito! ¡Cantando de corazón a corazón! Para ti, pampas, allá caja, y para todo el Perú La costa, la sierra, la selva, lo baila, lo goza ¡Uepa! 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 ¿Qué será de mi vida cuando tú te alejes? ¿Qué será de mi vida si te vas con el otro? Por favor, amor mío, por favor, no me dejes Si sabes que yo te amo con todo y tengo el corazón ¿Qué será de mi vida cuando tú te alejes? ¿Qué será de mi vida si te vas con el otro? Por favor, amor mío, por favor, no me dejes Si sabes que yo te amo con todo y tengo el corazón Y con cariño saludamos para el conjunto de los clares Vichicruz, de la señora Alejandra Casareto Masto ¡Hijos! ¡Joel y Pedrito! ¿Qué será de mi vida cuando tú te alejes? ¿Qué será de mi vida si te vas con el otro? Por favor, amor mío, por favor, no me dejes Si sabes que yo te amo con todo y tengo el corazón ¿Qué será de mi vida cuando tú te alejes? ¿Qué será de mi vida si te vas con el otro? Por favor, amor mío, por favor, no me dejes Si sabes que yo te amo con todo y tengo el corazón Y con cariño para mi padrino David Huachio Paucar Siempre por el distrito de Aguaicha ¡Cómo lo veía! ¡Cómo lo goza! Corazóncito a corazón, pobrecito a mi corazón Enamorado está de ti, ilusionado por tu amor Corazóncito a corazón, pobrecito a mi corazón Enamorado está de ti, ilusionado por tu amor Corazóncito a corazón, pobrecito a mi corazón Enamorado está de ti, ilusionado por tu amor Y también bailan nuestros carnavales Adolfo, Aslo, Putrias, El Lorito y Esposa, Aire Barreto Corazóncito a corazón, pobrecito a mi corazón Enamorado está de ti, ilusionado por tu amor Corazóncito a corazón, pobrecito a mi corazón Enamorado está de ti, ilusionado por tu amor Una vueltita, otra vueltita Bailando, gozando, gozando, bailando Talía, Carla, Aslo, Barreto Así, 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 así ¡Carnabales, carnavales! Sí, 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 hey, hey, hey Para qué más